Palabras que se dice por la arena en los campos del rocío En los campos del rocío Palabras que se dice por la arena en los campos del rocío En los campos del rocío Un paso detrás de otro y por delante el camino, un paso detrás de otro y por delante el camino. Palabras que se dicen por la arena y llegan hasta el mismo corazón, y llegan hasta el mismo corazón, sin los cielos ni huelan, para los cielos y todos. Gracias.